Y ahora con los musilopos, bailando y gozando Este temita que suena, más o menos así, algo sabrosito para bailar Suéltalo compadre, como dice Y ahora con los musilopos, bailando y gozando Y ese saludo, para la tía Conchita, que nos está mirando allá, en el barrio del Hueso Costa Chica, Costa Chica, San Marcos Y baile lo malo, que que bonita Es para que todos los que nos están bien, nos disfruten, nos bailen y lo cosen con los musilopos Baile lo, baile lo Y para nuestros amigos De 15 Para mi cargadito Iván Allá en San José ¡Favorcito! 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 Y así zapateautzel ¡Allá en el Colosco! ¡Colosco! ¡Sanegote! ¡Gracias! ¡Gracias!